La acción de hoy responde a una continuidad del 25 de septiembre. Seguimos demandando un proceso constituyente. Necesitamos un objetivo concreto. ¿Y cuál es el objetivo? Cambiar lo que sustenta las relaciones políticas y económicas del país. La apertura de un proceso, que podría ser largo, para una nueva constitución. Entonces, esto es un proceso que tiene muchos pasos. El primero de ellos es la concienciación de que llega a ser una realidad social, de que en España se piensa que necesitamos una nueva constitución. ¡División! 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 Creo que sería necesario cambiar, reformar, renovar la constitución. Un siglo, dos siglos, con la misma constitución. Prácticamente no se cambia nada esta constitución con antiguos artículos, otras constituciones también de España. O sea, que es que no... Eso representa a los ciudadanos, al pueblo español. Y en este momento no nos sentimos representados, por eso hay que venir aquí, porque se están violando los derechos, se está pasando la constitución por alto, se está violando la constitución. Considero que la constitución debería reformarse parcialmente en el sentido de que hay cosas que están bien, el hecho de que se supone que debe garantizarte una vivienda o un trabajo digno, pero totalmente en el sentido de que igualmente no se protege a sí misma lo suficiente como para que esas cosas se respeten. Porque tiene como la segunda forma de interpretarla, de según tal ley, según lo que se diga tal, según tal situación. Entonces, cosas como que los referendums no sean vinculantes, sí hay que cambiarlas totalmente, porque es lo que evita que nosotros podamos agitar. No se trata de trazar tampoco el futuro ideológico del país, no, no, es vamos a establecer el marco, y el marco más participativo. Una constitución, por ejemplo, que recogiera mucha más capacidad de intervención de la ciudadanía. Para futuras, por ejemplo, en Suiza, no hace falta copiar ese modelo, pero cada dos por tres hacen referéndum sobre tal o cual aspecto. Y estamos aquí realmente para decirle a los banqueros, para decirle a nuestros políticos que son rehenes de los banqueros y que realmente tenemos que rescatar al Congreso y exigir más democracia. Estamos aquí pidiendo la dimisión de este gobierno, una división que es todo el pueblo el que la pide. Además, a todos hay que sacarlos de ahí. Y estos son sus queridos esbirros que están ahí para pegarnos a todos. ¿Vale? Si hubiera democracia no había represión. ¿Por qué pegaron como pegaron a viejos, a señores mayores, a gente que estaba con las manos en alto? Siempre hay algo de miedo. Y más si te pones según donde te pongas, si te pones en primera línea, en segunda fila, en tercera fila, da igual, porque siempre cuando están cargando al que pille le va a hacer mucho daño. Pero no, miedo de venir, no. Es que si tienes miedo entonces no sales de casa y no sirve de nada, entonces... ¿Miedo? Yo tengo menos miedo que ellos, Andrés. Mira, ocho años en la legión. ¿Qué miedo voy a tener yo? A ver, qué miedo. Miedo a que me metan en un calabozo y me torturen. A eso sí le tengo miedo. La represión policial ha sido una respuesta de libro, casi de manual. Es decir, intentar acabar, criminalizar, intentar acabar con aquellos grupos, con aquellas personas que de algún modo son más significativos a la hora de manifestar la protesta. Es decir, infiltrados, infiltrados que realmente son revienta manifestaciones. Entonces, todo lo que ha utilizado para su represión la policía es algo que es de manual. Quizás no sea que la ciudadanía está perdiendo el miedo en realidad, sino que otros valores se están haciendo más fuertes y la rabia en el sentido de la necesidad de lucha por tus propios derechos está creciendo tanto que está sobrepasando el miedo. El miedo se está quedando por debajo. Es como, es mera supervivencia, ¿no? Hay un punto en que tienes que enfrentarte a ello. ¿Dónde está el húmedo de placa? 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 Las personas han llegado a un nivel de conciencia colectiva que hasta ahora no tenían. Han llegado a un nivel de conciencia de los problemas políticos y económicos de los que antes se han hecho conciencia. Estamos a favor de un cambio de constitución. Porque ya se ha quedado soleta la que... Porque no se cumple. Porque hasta no se cumple. Y luchamos con los intereses de nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, principalmente por ellos. Eso, 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 eso. Primero que no vamos a ceder, que estamos empujando un muro, un muro que se va desplazando a medida que nosotros vamos avanzando con las manos alzadas y que este muro de represión y que este muro de represión lo vamos a derribar pacíficamente, pero lo vamos a derribar. Este congreso está rodeado, este congreso está rodeado. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡De las manos! ¡Sí se puede!